Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Itor a la Vez. Y hoy va a ser el último vídeo de los Juegos Olímpicos. Voy a hablar de la final, que jugó España contra Brasil y perdió 2-1 en la prórroga. Y voy a hacer un análisis final también de las 17 medallas de la delegación española. Bueno, y para cerrar estos Juegos Olímpicos que terminan hoy domingo 8 de agosto. En Tokio, y bueno, creo que estoy grabando y me parece que falta el waterpolo. Que por ejemplo España ha quedado cuarta, ha perdido la media de bronce contra Hungría. Y creo que no queda, creo que pocas disciplinas más quedarán. Desde luego España ya no tiene opción a más metales. Y bueno, ayer fue el partido y voy a analizar primero un poco el partido de Brasil contra España. Creo que Brasil fue justa campeona, fue mejor que España. Creo que España pagó mucho el cansancio de sus jugadores. Al final Brasil, ninguno de sus jugadores había jugado a la Copa América. Y en España había seis titulares que sí que habían jugado a la Copa América. Entonces, a eso quieras que no se nota mucho, ¿no? Bueno, empezamos con la alineación de Luis de la Fuente. Con ese 4-3-3 volvió Asensio en vez de Rafa Mir. Y jugó Óscar Gil en el lateral derecho que volvió a ser un problema. Jugó Unai Simón en portería con Óscar Gil, Eric García, Pau Torres y Cucurella en los laterales. Zubimendi, Merino y Pedri en el centro del campo. Y arriba, Dani Olmo en izquierda, Asensio en derecha y Ollarzabal arriba. Por ejemplo, Dani Olmo, Pedri y Ollarzabal estaban muy cansados. Porque llegando el torneo, jugando todo, jugaron Eurocopa. A Asensio, sin embargo, estaba descansado, pero no fue el jugador que se esperaba que fuera. En la semifinal metió un golazo, pero es su único... Está muy bien, nos dio el paso a la final, pero ayer no aportó nada. Y en el descanso, Luis de la Fuente lo sustituyó por Brian Gil, ¿no? Brasil salió con un 4-4-2 con mucho talento arriba y con mucha seriedad abajo. Porque al final, el portero era mayor de 24. Alves y Diego Carlos también. Entonces, una defensa muy seria, que encaja pocos goles. Y arriba, mucha calidad, jugadores jóvenes, pero de mucha calidad. Salió con Santos en portería. Dani Alves, Nino, Diego Carlos y Arana en defensa. Douglas Luis y Bruno Guimaraes en el doble pivote. Anthony en una banda, jugador de la Jazz. Claudinho en la otra. Y arriba Mateus Cuña, delantero de la Herta de Berlín. Y Richarlison, delantero de Leverton, que ha sido el mejor jugador de Brasil en este torneo. Y el Pichichi con 5 goles, ¿no? Y Cuña también jugó muy bien. Aunque luego fue mal con el que destrozó el partido. Nos destrozó, digamos. Bueno, en la primera parte, Diego Carlos sacó un balón que él casi se mete en propia y lo sacó. Luego, sobre todo, un penalti de Una y Simona a Mateus Cuña. A mí me parece un penalti muy dudoso. No se suele pitar casi nunca ese tipo de jugadas. Siempre pitan falta al portero y esas cosas. Pero normalmente al portero no le pitan. El portero va con todo. Es cierto que no da balón, pero yo creo que es un choque más fortuito que otra cosa. Yo no hubiese pitado penalti. Por suerte, Richarlison lo mandó arriba. Falló el penalti. Y cuando todo parecía que el 0-0 era un buen resultado en el descanso, pues en el 47 metió Cuña el 1-0, ¿no? Era un fallo colectivo. Creo que centra Claudinho. Un balón que se va afuera. Una y Simona no sale a cogerlo. Parece que se va afuera. Dani Alves la salva en extremis. Y el balón le llega a Cuña porque Pautorres salta y no se lleva el balón. Y Cuña controla y mete un muy buen gol. Un golazo. El 1-0 creo que hacía justicia al esfuerzo de Brasil. Y bueno, la segunda parte, Luis de la Fuente reaccionó. Metió en el descanso a Brian Hill por Asensio. Y a Carlos Soler por Merino. Esto le dio al equipo más presencia en ataque. El equipo peleó más. Y buscó con Aínco el gol del empate. Ahora sí, bueno, tuvo una Richarlison que paró Simón. Y en el 60 empató a Oyarzabal con un golazo. Un centro de Soler por banda y un zurdazo de Oyarzabal. Que ayer hoy que ha sido el mejor del equipo. Y yo estoy de acuerdo. Creo que ha sido el mejor del equipo en esta Olimpiada. Y además un jugador fijo en la absoluta también. Que hizo una buena Eurocopa. Y mucha frialdad en los penaltis. Y ese tipo. Y bueno, fiel tres goles. Pichichi con Rafa Mir. Que metió los tres en un día. Empate a uno que creo que también hacía justicia en ese momento. Y realmente pudimos ganar el partido antes de la prórroga. Porque tenemos dos largueros. Uno de Oscar Gil. Que es un centro. Pero se convierte en un tiro y acaba en el larguero. Y luego otro de Brian Gil en 88. Un disparo fuera del área al larguero. Gran fichaje del Tottenham. Creo que es un error de Monchi. Dejar marchar a Brian Gil. Aunque hayan sacado mucho dinero. Porque la mela no les va a dar los que les iba a dar a Brian Gil. Y hacían una promesa que no le has dado la oportunidad. Porque lo has cedido al Leganés. Lo has cedido al Eibar. Y no le has dado la oportunidad. También es culpa de Lopetegui. Por lo que sea, Lopetegui no le gustaba a este chico. Y creo que es un error del Sevilla dejarlo marchar. Y creo que puede hacerlo bien en la Premier. Aunque bueno, la Premier siempre es difícil para un jugador de este bajito, pequeñito. Vamos a ver cómo lo hace. Pero es un jugador que creo, creo que debería ir con la Sub-21. Creo que todavía puede ir entrando con la absoluta. Pero por edad es un jugador de Sub-21 todavía. Va a ser un jugador importante en la Sub-21. Y seguramente va a llegar a la absoluta. Porque es un jugador diferente. Es un jugador con mucho talento. Mucho rebate. Bueno, en la prórroga nuevos cambios de España. Entró Vallejo por Oscar Gil, que estaba lesionado. Entró Miranda por Cucurella. En un cambio que no entiendo. Que lo ha hecho todos los días por hacer. No sé si estaría cansado Cucurella. Pero bueno, por gastar los cambios, ¿no? Porque luego también entró Rafa Mir por hoy Arzabal en el 104. Demasiado tarde para mí. Rafa Mir tenía que haber entrado antes. Apenas tuvo ocasiones. Y bueno, la verdad es que los brasileños apenas hicieron cambios. De hecho, el primer cambio es en el 91. Y entra Malcón por Mateus Cunha. Cambia un poco porque mete a Claudinho más de media punta. Y a Malcón en banda izquierda, ¿no? Y Malcón destroza a Vallejo toda la prórroga. Malcón destroza a Vallejo. Y tiene varias ocasiones. Está bien Simón, que saca una muy bien con manos duras. Pero bueno, pero poco más, ¿no? Entró Moncayola por Zubimendi en el 112. Entró Rainier por Claudinho en el 106. Se puso Rainier casi de punta con Richarlison. Pero bueno, el que creaba todo el peligro era Malcón. Y en el 108 mete el 2-1 definitivo, ¿no? Es un balón largo, un balón que Vallejo es incapaz de rematar o despejar. Lo deja botar, lo deja ir. Malcón es más rápido que él. Tampoco es capaz de agarrarle, de pararle de alguna manera. Y Malcón, con la cruzada, mete el 2-1. La despeja con los pies en Una y Simón, pero el balón va dentro. Y a partir de ahí ya España estaba muy cansada. Brasil se cerró atrás. Hizo cambios defensivos para perder tiempo. Y no... España no pudo empatar. Creo que al final Brasil fue superior. Pero es cierto que los dos goles son dos regalos. Son dos goles totalmente evitables. Creo que... Que Pau Torres tiene que mejorar mucho. Para ser el central titular de España. Que creo que debe serlo porque... A Ramos le queda muy poquito. Entonces, esa pareja Pau Torres-Laporte puede ser la buena. Pero tiene que mejorar. Y... Y bueno, y Vallejo... Que... Bueno, Vallejo es que no va a ir a la selección absoluta. Y seguramente salga del Madrid. Vallejo es un jugador que para empezar es que no es lateral derecho. Es central. Es un central justito, pero en un equipo pequeño pues igual de central puede rendir. Pero de lateral nunca. Yo hubiese apostado por Moncayola. Que es un... Pepino de jugadorazo. Es un jugador físicamente brutal. Que ha jugado lateral en Osasuna. Y yo hubiese apostado antes. Me parece bien lo de Oscar Gil. Pero ya que Oscar Gil... Bueno, ha tenido sanciones, lesiones. También Mingueza. Pues hubiese apostado por Moncayola antes que por... Por Vallejo. Y entiendo que Moncayola hubiese podido parar a Malcón de alguna manera. Seguramente hubiese visto alguna tarjeta o algo. Pero hubiese podido pararlo. No fue así. Y bueno, perdimos 2-1. Es una plata que sabe mal porque queríamos el oro. Pero bueno, pensar que España es la tercera plata que consigue tras la de 1920. La de año 2000 contra Camerún en Sidney. Y tenemos un oro que fue en Barcelona 92 contra Polonia. Un oro, tres platas. Bueno, creo que no está mal. Creo que el verano para la sección española con semifinales en el Sub-21. Semifinales en la Eurocopa absoluta. Y una plata en los Juegos Olímpicos. Creo que demuestra que el fútbol español está en un buen momento. Además, el fútbol de cantera. Creo que hay relevo en la selección. Una selección absoluta muy joven. Y creo que con estos jugadores que hemos visto en la Olímpica. Además, algunos de la Sub-21. Creo que hay futuro. Y bueno, pues hay jugadores como Yarzabal, Dani Olmo, Pedri. El propio Merino. Pau Torres. Unai Simón. Eric García. Que están asentados en la absoluta. Incluso Praian Gil ha debutado. Soler ha debutado. Vamos a ver. Creo que son jugadores que van a ir entrando. Y poco más. Poco más. Trabajo de Luis de la Fuente. Bueno con la cantera. Ganó el Europeo de 2019, Sub-21. Y bueno, y meritorio este... Eso le dio la clasificación para los Juegos Olímpicos. Este año semifinal es en el Europeo y en los Juegos Olímpicos plata. Y nada. Poco más. No me quiero alargar mucho más. Cerrar con los 17 metales de la selección española. Tres oros. En tiro al plato Alberto Fernández y Fátima Gálvez. En escalada deportiva Alberto Ginés. Sandra Sánchez en karate kata. Ocho platas. Rey Zapata en gimnasia. Adriana Cerezo en taekwondo. Damián Quintero en karate kata. En piragüismo Teresa Portela. Mayalen Chorraut. Y el K4 500. Y la selección de water polo femenina. Y la selección de fútbol masculina. Y seis bronces. Dos en vela. Joan Cardona. Jordi Samari. Nico Rodríguez. Pablo Carreño en tenis. David Valero en mountain bike. Ana Peleteiro en triple salto. Y la selección de balonmano masculina. Que logró el bronce. Tres oros. Ocho platas. Seis bronces. Diecisiete medallas. Las mismas que en Río. Aunque con menos oros. Y luego muchos cuartos puestos. Muchos diplomas. Creo en líneas generales. Es un rendimiento bastante bueno. Aunque quizá alguno de lo más hubiese estado bien. Estamos en torno al puesto 22. Me parece. Pero bueno. Hay que seguir mejorando en todos los deportes. Yo creo. Pero bueno. Tampoco. Al final yo estoy aquí para hablar sobre todo de fútbol. Una pena la de baloncesto. Pero bueno. Nos tocó Estados Unidos en cuartos. Y también las chicas tampoco pudieron. Pero bueno. En líneas generales. Hemos disfrutado con los juegos. Con la plata de la selección de fútbol. Y nada. Lo bueno. Es que. Dentro de tres años. Tenemos juegos otra vez en París. Muy cerquita. París 2024. Y ahí espero que. Que la cosa mejore. Ya sin COVID. Y podamos sacar más. Sobre todo más oros. Medallas. Tenemos que estar entre 15 y 20. Siempre yo creo. Y nada. Eh. Acabamos aquí. Con los juegos de Tokio. Repito. Y nada. Y el canal sigue con el Deportivo A la vez que empieza la liga en una semana. Contra el Real Madrid. Un saludo. Un saludo. A un par de veces. Un saludo. Gracias.